Bueno, pues muy sorprendidos porque cada año se incrementa la respuesta y el interés de la gente, la participación y este año pues muy sorprendidos por lo mismo, la gente ha participado de una manera increíble y pues eso nos motiva a seguir adelante. Bueno, como ya es tradición, el tapete de Acerrín desde la calle Fajardo ahora se extiende, perdón, sobre la calle Fajardo desde Abasolo ahora se extiende hasta Constitución, se extiende una cuadra más, eso habla del interés de la gente en participar y terminas tu recorrido con el concurso de altares en el Jardín de la Paz y bueno, una exhibición que hacen adentro del CIDIR, del Politécnico Nacional que no se la pueden perder, es entrada libre pero hacen una decoración increíble y más tardecito tenemos la participación de la UNAM con un coro de adultos y un grupo de música purépecha a las 8 de la noche en el escenario. Tu nombre también y cargo por favor. Hola, soy Nayeli Mora, integrante también de Eje Cultural, el tema es libre, pueden hacer el tema que ellos decidan, los concursantes, nada más si absteniéndose de alguna protesta, protesta que pueda haber o algo relacionado con violencia, eso es lo único que es para lo del tapete. Bueno, pues solamente que los esperamos con los brazos abiertos, habrá verbena popular, tendrán donde cenar, tendrán donde comprar alguna artesanía, aún sigue el festín del pan y la exhibición de artesanías aquí en la Plaza del Salate y pues bueno, que vengan a disfrutar de esta magia de Jiquilpan. No se lo pueden perder, hemos tenido visita de muchos lugares aquí de la región, del estado, del país e internacional, entonces esto habla de la importancia que tiene este festival aquí en nuestro municipio, que les ha gustado y que los invitamos a que pasen un día más agradable e increíble porque no se lo pueden perder, de verdad.